¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Ya fuimos viendo todas esas apariciones del Señor, fuimos viendo todo lo que estaba aquí en la tierra para demostrar soy yo, estoy vivo. Ya cumplí mi misión y va al cielo, a su lugar definitivo de donde él vino a cumplir una misión y la misión era venir acá para que tú lo conocieras, para que tú estuvieras en ese camino verdadero, para que no andueras perdido, para que ese reino maravilloso del Señor no se pierda. Porque el orgullo y la soberbia lo perdió, pero él no quiso al Señor que se perdiera para siempre, sino que siendo lo que nos dio libre y ese regalo libre que teníamos antes, lo único que dice está ahí, pero ahora hay que ganárselo. Es como cuando uno sabe que ha cometido un error y tiene que enmendarse, tiene que corregirse, ahora tiene que ganarse. Bueno, y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy día, ya, porque veíamos ayer que nadie podemos condenar, sino que perdonar. Y vamos a ver cómo nos relata este Espíritu Santo que nos ilumina este hecho maravilloso de la ascensión. Y en Hechos 1 nos relata el tiempo que ya está Jesús con sus discípulos y ya les ha hecho todas las recomendaciones que hemos visto y le dice lo siguiente. Él, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y Él vendrá sobre ustedes. Después de decir esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente al cielo, se acercaron unos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileo, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Palabra de Dios. Hermanos, de la misma manera que lo han visto irse, volverá. Él no va a venir como vino primero ahí como hombre a estar con nosotros, sino que va a venir sobre el cielo. Todo el mundo lo va a ver, va a venir así en la gloria, en la majestad, para decirle, listo, ahora vengo a rescatarlos para la vida eterna, para siempre. ¿Cuándo va a ser? Nadie sabe, hermanos queridos. Pero van a venir muchos impostores que van a hacer milagros. Van a decir, yo soy el Cristo. No es el que está antiguamente, ahora vean, me a mí, mira, yo hago milagros. ¿Y qué dice el Señor por ahí? No vayan. Si les dicen en el estadio está, no vayan, porque no va a venir así. Así que creámalos, hermanito querido, y digámalos hoy día al Señor. Gracias, Señor, por haber cumplido tu misión y ya estás allá en tu reino. Ayúdame a mí también a poder cumplir esa misión que es llevarte a conocer a ti, a todos los demás. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en el cielo Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un mazo nuevo. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos. Padre amados, Padre amados. Padre amados, levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Padre amados, Padre amados. Padre amados, Padre amados. Padre amados, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Padre amados, Padre amados. 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 Padre amados, Padre amados, Padre amados. Padre amados, Padre amados. Padre amados, Padre amados, Padre amados. Padre amados, Padre amados, Padre amados, Padre amados. Padre amado, en ti confío Señor, aquí estoy delante tuyo. Yo quiero que tú me mires Señor, porque necesito de ti. Padre, el que tú amas está enfermo, yo estoy enfermo Señor, y sé que tú me amas. Yo miro hacia atrás Señor y veo en todo mi caminaje, tu mano amorosa y tierna, cuidando de mi vida. Solo Señor, que yo no he sabido mirarte a ti, ni buscarte, ni encontrar consuelo, porque lo he buscado en otros lugares. Mira Señor, que necesito para mis hijos. Mira Señor, que necesito de ti, para todo aquel que te estoy presentando desde el fondo de mi corazón. Mírame Señor, con mis llagas abiertas, con mi dolor, con mi soledad, con esta terrible angustia, con la separación de mi esposo, con este matrimonio que se está yendo abajo Señor, y en ti pongo todas mis esperanzas. Con esta alegría Señor, que se va, porque un hijo se me va, con esta alegría Señor, que se pierde, porque no he podido encontrar la ternura en el amor de los demás. Padre, Padre amado, mírame, porque tu hijo, el que tú amas, está enfermo. Bendito sea Señor, porque de ti lo espero todo. En tu infinita misericordia Señor, me escondo, me refugio, y que tu luz sea para mí Señor, el refugio de este dolor. Que en ti descanse en toda mi pena, en toda mi amargura, en toda mi enfermedad. Que en ti Señor, encuentre lo que no he encontrado en el mundo, ni en los hombres. Que en ti encuentre Señor, la paz, el amor, la salud, la liberación. Que en ti pueda mirarme Señor, y amarme y respetarme. Señor, los que tú amas, están enfermos. Ven Señor, ven Padre, Padre nuestro. Tú que estás en el cielo y en mi corazón, Atiéndeme y súplica, bendito sea Señor.